3 muerto lo casi con esto lo que oeste que mando solo que esta alexandro deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Una granada. ¡Ah! ¡Voy! Adiós, joder. ¿Por qué me están calentando comida, papá? Mira, yo ya están. Bueno, para irme a robar mi loot. Jantan, que le espera algo. Jantan, vení con esto, pero la regalo. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, porque este no. Ahí que está. Vean de mí, aquí. Una vez en cuenta ahí. Cierro yo. Ahí, ahí, ahí. Me dispararon conmigo. Vamos a hacer una zona más. ¡Voy! 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 Yo sí estudio. ¡Voy! 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 ¡ Conference es bien tocado! ¡Que deje bien tocado! ¡Nombre Schweiz! ¡Nombre 준 drogas! Es que hay uno aquí, es que hay uno aquí Uy, imbécil Vamos, que ahí está el compañero adentro, está tocado ¿A dónde va, perra? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Voy, 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 hombre Voy, voy, voy No, está tocado Ambre, alejandro, está tocado, loco Yota, se fue, se fue corriendo, se fue corriendo Aquí no puede reír, se fue, se fue ahí fue, ahí fue ahí fue, ahí fue aquí, aquí, aquí quita, quita otra ahí es mal, ahí es bajo reviene, reviene, además es la saltadera, loco ibas a seguir yendo viene otro, viene otro venga, ya creen que está un pre-fire, loco acuérdate de atacar se acaban las talas se ha acabado la mía, se ha acabado la mía se ha acabado la mía nooo dame eso es por estar la mk7 vos imbécil, te guste hueputa esta en esa pija ya la vamos a bailar la vamos a bailar la vamos a bailar si ya la tenemos vale la pena no 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 Tenemos que salir de aquí Jonathan, ay córrele, porque venían siguiéndome ahí en ese edificio que venían, escuchaban como 5 pasos, todas ahí, todo para arriesgarte reviviendo ese magio Jonathan, déjale algo Jonathan, ahí hay uno de 50, ¿lo viste? ¿Qué pasa? ¿Estás mini? Aquí está bien vergueado, te vi los llaves de magio, porque es campo abierto y están en los edificios, ¿qué pedo? Los revivimos, no, ya, eh, 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 no, aquí hay mucha gente, ya hay mucha gente por todos lados, nos van a rociar, vamos a una zona, vamos a una zona, intento revivir este magio, mira aquí va uno solo, eh, Aquí, 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 venite, venite Vaya perro, vaya, vaya No, no, no Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ahí estamos Subiste, 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 ah, ahí hay otra granja, ahí hay otra granja ¿Dónde vamos? Aquí, mira, en la mitad de este, en la mitad del mapa Estoy jodiendo, bote Estoy jodiendo, bote Estoy jodiendo, bote Mi 말씀드�zie Espeagate que guarde más lana, el panciete Espégate que me guarde el micacete en el trasero y este magia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.